Bienvenidos a Conectados con el Valle. Con éxito terminó la toma de la Comuna 20 de Cali por parte del Gobierno Departamental con la oferta de diferentes programas y proyectos institucionales a través de actividades culturales, deportivas, sociales, emprendimiento y mucho más. Nuestra periodista Michelle Chabaco estuvo durante todo el día en esta jornada, quien nos contará cómo se vivió. Así es Cate, pues nosotros continuamos con esta toma de la Comuna 20, donde iniciamos en el Parque de la Orqueta. Aquí mismo finalizó esta actividad liderada por la gobernadora del Valle del Cauca y por supuesto demostrando que somos Valle Oro Puro. Para ampliarnos la información nos acompaña el gerente de Indervalle, Carlos Felipe López. Doctor, iniciamos con todo el deporte que ha caracterizado al Valle del Cauca y terminamos con jornadas deportivas. Cuéntenos, ¿cómo fue todo este proceso? Bueno, un proceso donde hemos mantenido siempre la presencia institucional. Tuvimos la oportunidad de estar en la mañana con todos los adultos mayores. Pasamos ahora en la tarde con un programa para nosotros que es Recreapaz, un programa bandera, donde lo venimos, hoy nos hacían ellos recordar, son seis años, que lo iniciamos con la doctora Clara Luz Roldán, cuando era ella directora de Coldeportes, con la doctora Adilán Francisca Toro que estaba al frente de la gobernación y nosotros, víctimas y victimarios del conflicto armado en asocio con el SENA, logramos capacitarlos, formarlos en técnica lúdica y recreativa y hoy trabajan para nuestro programa durante todos estos seis años en Indervalle. Y finalizamos con Deporte Social Comunitario, donde hemos tenido a los niños en una actividad de ajedrez, de fútbol sala y donde la gobernadora ha entregado una implementación deportiva para ellos. Muchísimas gracias, doctor. Uno de los beneficiarios es Alejandro. Alejandro, bienvenido. Cuéntanos, ¿participaste en esta actividad con deportes? Cuéntanos, ¿qué piensas de esta iniciativa? ¿Qué decirle a la gobernadora del Valle Clara Luz Roldán? Muchas gracias por el deporte que ha hecho y las pasamos bien. ¿Qué hicieron ustedes hoy? Jugar fútbol y ya. ¿Qué le diría a la gobernadora? ¿Que sigan estas estrategias? Que siga y que muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Alejandro. Otra de las beneficiarios por aquí, ¿me recuerdas tu nombre? Me llamo Helen Dayana Jiménez. Helen, ¿qué le dices a la gobernadora con estas iniciativas? Ah, que muchas gracias por colaborarnos siempre y hoy la pasamos demasiado bien. Jugamos fútbol y jugamos con pitú a todos los juegos artísticos. Muchísimas gracias, Helen. Recuerden que fue toda una oferta institucional la que hizo presencia aquí en la Comuna 20 de Cali. Programas que desde el gobierno departamental se lideran para beneficiar a jóvenes, a niños, adultos y adultos mayores a través de distintas actividades. Esta toma de comunas continuará la próxima semana en la Comuna 21 de Cali. Este fue un informe de Michelle Chabaco para Conectados con el Valle. Gracias, Michelle, por la información. Y continuamos con más noticias positivas aquí en Conectados con el Valle. Las intervenciones en las vías de la zona rural de Guacarí-Ginebra permiten mejorar la movilidad de los campesinos que transportan sus productos, además de reactivar el turismo. Así lo constató la gobernadora Clara Louraldán durante la entrega oficial de la Placa Huella en los sectores de Puente Rojo en el municipio de Guacarí y Puente Amarillo en Ginebra. La Placa Huella que se está construyendo con el municipio de Guacarí, con el alcalde de Guacarí, el DPS, es una Placa Huella que va a ser muy importante porque esta es toda una zona turística. Y nos vamos a conectar ahora con la que estamos haciendo desde la gobernación para Ginebra, que va a conectar esta Placa Huella con Ginebra. En el sector de Puente Amarillo, obra que consta de 1.5 kilómetros, el tramo cuenta con estabilización de la vía que es en asfalto. Además, se realizan obras complementarias como las aguas descorrentidas al lado y lado de la vía y muros para que la vía no se deteriore. Recordemos que siempre decimos que el valle es la despensa agrícola de Colombia, una de las despensas agrícolas, y que nuestros campesinos para poder sacar sus productos necesitan vías en buen estado. Aquí estamos contribuyendo mucho con eso para que nuestros líderes, nuestras asociaciones campesinas puedan sacar todos esos productos que ve uno allá en la montaña. Miren allá el plátano. Primero que todo agradecidos con ustedes, con su gobierno, por esta inversión tan importante, una obra que se necesitaba mucho para Ginebra. Este es un corredor, este es el cañón del río Guavas. Gran parte de la población campesina de Ginebra está en este sector. Esta obra, sin duda, va a beneficiar a mejorar las vías de acceso, el ingreso y la movilidad de nuestros campesinos. En Puente Amarillo, la gobernación del valle invirtió más de 1.888 millones. El Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, Inciva, se unió a la celebración de la creación del Museo Arqueológico de Palmira, que durante 10 décadas ha contado con 3.200 años de historia de la cultura malagana que habitó en este territorio. Diez años de historia en el Valle del Cauca, en la ciudad de Palmira, enseñando, educando cómo cuidar y cómo tenemos ese legado ancestral en este bello municipio. Desde aquí se genera conocimiento sobre esa historia prehispánica que tenemos en el Valle del Cauca. Tener una celebración que recuerda un momento muy especial de la sociedad palmirana, que fue la apertura del museo que recuerda la existencia, permanente recuerdo, de la sociedad prehispánica del sitio malagana. Hemos logrado prestar el servicio a la comunidad, dándoles ese conocimiento, dándoles y consolidando el sentido de identidad y pertenencia, porque es que Palmira y el Valle del Cauca son muy importantes. La iniciativa liderada por la Fundación Eco Parque Llano Grande, el Ingenio Manuelita, Confandi, el municipio de Palmira y la gobernación del Valle del Cauca, cuenta con un importante relato que permite llegar a propios y visitantes. Los rostros, paisajes y expresiones culturales del Pacífico colombiano podrán ser apreciados por propios y turistas en la exposición fotográfica Soy Pacífico, Soy Petronio, de la Corporación Cali Octura en la Biblioteca Departamental. Invitamos a todos nuestros usuarios de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero para que disfruten de nuestra exposición Soy Pacífico, Soy Petronio, que está dentro del evento de Petronio Álvarez. Un total de 75 obras de 24 fotógrafos, impresas en lienzo a color y en blanco y negro, son parte de esta apuesta artística que impulsa el gobierno departamental. En las que recogemos, como lo pueden ver a mis espaldas, imágenes del Petronio Álvarez en sus versiones anteriores, pero también traemos a Cali el Pacífico desde sus recónditos lugares. La exposición estará abierta al público en el Hall de Exposiciones de la Biblioteca Departamental hasta el 31 de agosto de 9 de la mañana a 5 de la tarde con entrada libre. Vivir en el Valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al Valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los Vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el Valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Gracias por seguir conectados con el Valle. Nos vemos en nuestra próxima emisión mañana a las 1 y 30 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. ¡Gracias! 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 Gracias.